Vecinos de la calle 8 Oriente en Atlixco, Puebla, piden que no se permita la apertura a un bar que colinda con el convento de las Madres Clarizas, pues aseguran que provoca inseguridad, así como falta a la vida religiosa de las monjas. Se quiere instalar un antro precisamente en esa parte, si tú lo ves, colinda con el espacio de las hermanas. No solamente afecta, digamos, la vida de las hermanas, sino que está contraviniendo todas las normas, porque hay escuelas alrededor, el reglamento lo prohíbe. El convento de las Madres Clarizas tiene más de 70 años en esta zona y es la primera vez que se ve interrumpida su tranquilidad. Nosotros comentamos que tenemos más de 70 años aquí viviendo y pues hasta ahorita una armonía que hay aquí entre los vecinos, mucho respeto, pues nos conocemos todos y para nosotros nos inquietó bastante esto que con certeza no sabemos qué va a ser. El botanero, antro, eso lo ignoramos, pero pues hubo un, apenas hace 20 días, va a ser 20 días, que hubo mucho escándalo, mucha música y pues la verdad nosotros tenemos el santísimo expuesto todo el día y a veces también en la noche, entonces nos perturba nuestro modo de vivir, que es de recogimiento, de silencio, de esa oración. Lanzaron el llamado a las autoridades para evitar que el clima de la colonia se perturbe. Nosotros lo único que pedimos es que nos ayuden para que no se haga este tipo de negocios, porque ya no vamos a tener seguridad tampoco, porque todas las ventanas y puertas las hicieron de nuestro lado del monasterio y la barda pues está bajita y nosotros no podemos ahorita solventar un gasto así para subir la barda. En calles colindantes los santros han aglomerado el centro histórico, afectando a vecinos. Es un ruido espantoso cada fin de semana, se han metido escritos, son tres días y se han metido escritos, nos refieren que está mal, que lo vamos a hacer, es vuelta y vuelta en tres ayuntamientos. Entonces, no sé, no podemos dormir, ahí yo a mí me ha tocado ver cómo salen tomados y rompen vidrios, de coches, gritan y ha habido hechos de sangre, yo he visto pasar a gente ya lastimada. Esperan una pronta respuesta por parte del ayuntamiento y evitar futuras interrupciones en el convento, sobre todo en esta Semana Santa. Jessica Ayala, TV3 Noticias. Gracias. Gracias.